Bueno, 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 hemos terminado la presentación, la hicimos, está activa la opción de miembros del canal, la gente envidia la alegría, cuando vos estás alegre la gente te va a envidiar, la gente no envidia tu auto, tu casa, no, la gente envidia tu alegría, y más en este tema que se viene ahora, ahora se viene un tema bastante bravo, que vamos a ver como lo vamos a hacer, preparate para el tema que viene ahora, Bueno, preparamos en el tema, los cuatro niveles de atracción, vamos a ver, cuatro niveles de atracción, creer o reventar, cuatro niveles de atracción, vamos al primer nivel de atracción, se me cayó el powerpoint manual, a ver, el powerpoint manual, se me cayó el powerpoint manual, no sé qué voy a hacer después, uno, dos, tres, está bien, ponemos así, cuatro niveles de atracción, el pensamiento, voy a agarrar un marcador, Porque si no, acá yo hago todo, yo terminé de grabar recién una canción de Sergio Dennis y sigo, cambié la pantalla para este lado, pero acá no hay camarógrafo nada, acá hacemos, hacemos la improvisación que es lo que más me gusta a mí, entonces, el pensamiento, El pensamiento, queridos amigos, ¿estás suscripto al canal? Sí, ¿viste el like? Sí, porque lo diste antes de escucharme, hay gente que no da antes de escuchar, como yo voy a escuchar si este micrófono anda, muy bien, lo que piensas atrae, vos sabías que lo que piensas lo atraes, vos decís, no Alberto, eso es un verso, lo que piensas lo atraes, pero te lo voy a explicar bien, El pensamiento es el primer nivel por el cual se ejerce el poder de la atracción, el poder de la atracción, el pensamiento es el primer nivel, se origina por el campo eléctrico del cerebro, Es obvio que hay un campo eléctrico en el cerebro que vos con el pensamiento vas atrayendo lo que vas pensando, pero acá te digo, Al, un pensamiento prolongado durante un lapso determinado tiende a convertirse en realidad, y acá me decís, Alberto, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es un pensamiento prolongado durante un lapso determinado, no, voy a pensar, no, es obsesionarse con ese pensamiento, generas un campo eléctrico, eso es todo el mundo, yo tengo mucha experiencia en esto, me pasó, cuando me recibí de contador, lo único que veía, eran billetes verdes, la verdad era eso, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el trabajo que me diera la plata? Y veía eso, no le daba bola a nadie, y a los 25 años, ¿quién le vas a dar bola a alguien? Nada, vos estabas en lo tuyo, entonces, un pensamiento prolongado durante un lapso determinado tiende a convertirse en realidad, pensar en negativo, atraer lo negativo, esto lo conoce todo el mundo, cuando la gente tiene pensamientos de enfermedades, de que esto le va a ir mal, que la queja, atrae lo mismo, se juntan a chamullar la misma gente que tienen los mismos pensamientos, ¿entiendes? Esta parte de acá, el pensamiento, voy para este lado, hay personas que piensan en dinero, cuidado con esto, que acá te puede aclarar mucho las dudas, hay personas que piensan en dinero, en dinero, muy bien, todo el día, y aún así no lo atraen, vos decís, Alberto, estoy pensando todo el día en dinero, pero no lo atraigo, acá te voy a dar la respuesta, no lo atraes porque piensan en dinero, y sienten escasez por no tenerlo, pensás en dinero, pero también está la escasez en paralelo, entonces, y ahí vemos claramente, y te lo puse en verde, una lucha entre la mente y el corazón, donde tiene más poder de atracción el corazón, cuidado con esto, que mientras vos, dinero, 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 pero hay una sensación de escasez, y bueno, ahí está la clave, que metés dos pensamientos juntos, y el corazón te juega acá con esto, te juega, el campo magnético del corazón, es mucho más grande que el campo eléctrico del cerebro, esto es fundamental, este es el resumen de lo que estoy hablando, el campo magnético del corazón, es mucho más grande que el campo eléctrico del cerebro, por lo tanto, la realidad que hay en el corazón, tiende a ser la que se manifiesta físicamente, que es la escasez, ahí tenés la respuesta, que si vas a tener que eliminar la escasez, yo recuerdo cuando 25, 26 años, yo no sabía lo que era la escasez, ni la palabra conocía, ni la sabía escribir, la palabra, que escasez ni escasez, para mí había abundancia para todo, y yo seguía adelante, seguía, y compañeros míos seguían adelante, los que pensaban en escasez, nunca hicieron guita, nunca, y bueno, lo que pasa es que ahí te juega la fuerza del corazón, vamos a la segunda, acá ha habido cuatro niveles de atracción, el decreto, cuidado con el decreto, yo tengo una prima que me dice, lo decreto, lo decreto, y bueno, es esto, lo que hablas, lo atraes, lo que hablas, lo atraes, por eso cuando yo hice ontología del lenguaje, ontología del lenguaje, el lenguaje es fundamental en esto, dime la calidad del lenguaje que tienes, y te diré la calidad de vida que llevas, la energía sonora emitida es escuchada por todas las células del cuerpo, soy un boludo, no soy yo para nada, soy un boludo, a mí la plata no me viene, eso es lo peor que podés hacer en tu vida, vos tenés que hacer al revés, porque la voz es más fuerte que lo anterior, por eso la gente te dice en todos los videos, decís, el universo, el universo me trae la abundancia, la salud, la juventud, y el dinero que yo necesito, y mucho más, decís, ¿por qué? porque la voz tiene más fuerza que el pensamiento, lo que hace que un porcentaje mucho más grande esté trabajando a tu favor, o sea, la energía sonora emitida es escuchada por todas las células del cuerpo, lo que hace que un porcentaje mucho más grande esté trabajando a tu favor. Entonces acá tengo que pasar al PowerPoint manual, ya dijiste, primero el pensamiento, después la parte que juega con el corazón, después viene el decreto, la gente que siempre habla de robos, violencia, secuestro, quejas, y demás situaciones negativas, son altamente propensas a que les ocurra, o les siga ocurriendo eso de lo que hablan. Vos de lo que hablás, se te ocurre, se te ocurre, se te ocurre. ¿De qué estás hablando todo el día? Te ocurre todo el día. Vos un día, no sé si yo querés hacerlo, apagá la televisión todo el día, vas a ver ese silencio, te va a resultar extraño, pero es hermoso, porque ahí te encontrás con vos mismo, pero no hay televisión, no hay nada que me pueda, pues son todas noticias negativas. Aparte, el problema es que los canales están divididos, están los periodistas en sobrado que te hablan a la familia. Es terrible lo que hay en televisión, no se puede ver. Fíjate vos, donde dejé yo acá, que dice, la gente que siempre habla de robo, ta, 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 esa cosa le va a ocurrir de lo que hablan. Crean esa frecuencia y se mantienen atrapados allí, es una frecuencia. Hay una frase en la Biblia, la lengua es una espada de doble fío. La palabra te puede tirar o te puede levantar. Esa es otra cosa importante, como te hablas vos. Vamos a la tercera, la emoción. Ah, la emoción me gustó mucho. Lo que sientes atrae, lo que sientes atrae. Vos sentís felicidad, atraes felicidad. Sentís amor, atraes sabor. Sentís odio, atraes gente que odia. Lo que sentís. Cada vez que sientes una emoción, estás enviando una señal magnética al universo. Por ejemplo, sientes amor y el universo recibe un destello de amor que vos le entregás. Para volvértelo nuevamente. Para volvértelo nuevamente hacia vos. Dos, las personas tristes, para el que se acuerda había un sketch en una época con Menotti y Zapá, que decía triste, triste, Menotti sí me estaba triste. Yo nunca, pobre, murió, pero nunca lo vi reír a Menotti, no sabía lo que era. Las personas tristes siguen atrayendo situaciones que les confirman la tristeza. Una chica con una familia triste trae a un novio triste, tienen hijos tristes, van a colegios tristes y se reciben tristemente. Porque es así, es una vibración. La emoción es una fuente que el pensamiento y el decreto, ya que esta tiende a contagiarse. O sea, cuidado con esto. La emoción es una fuente que el pensamiento y el decreto, es una fuente, yo diría, más que el pensamiento y el decreto. Porque la emoción tiene algo particular, lo estaba leyendo mal, la emoción tiende a contagiarse. La emoción tiende a contagiarse. Porque la gente se empieza a reír y se ríen todos después. Hay el caso de un chiquito que se ríe y se contagia. Por eso, por más que estemos en una época en que no hay plata, la gente paga para ver un cómico en un teatro. Lo paga, porque quiere contagiarse de la risa. Por eso los cómicos que tienen mucho éxito, que hacen bien las cosas, están llenos de gente. También la vibración de los conjuntos. ¿Por qué se llena un lunapar, se llena un estadio de River? ¿Por qué se llena si no hay plata? Lo que pasa es que la gente quiere vibrar alto. Por eso acá tenemos la cuarta, la cuarta dijimos el pensamiento, dijimos el decreto, la emoción. La cuarta es la vibración. Lo que vibras, atraes. Yo te dije en un video que la gente vibra abajo, otro vibra en alto. La emoción nace del corazón, pero la vibración nace del plexo solar, que está acá, en el estómago, abajo del estómago, en la boca del estómago. Vibras en amor y atraes más amor. Es decir, que vos sos como una usina, ¿no? Se diría una usina, donde vos tenés cuatro herramientas fundamentales. Si entras a pensar bien, entras a decretar lo que querés, tenés emociones muy positivas y vibras alto, y no puedes fallar el éxito, no puedes fallar. Yo recuerdo, para tener una idea de esto, que de los 27 a los 30 años vibraba tan alto, tan alto, que a veces no registraba a la gente en la calle. Te lo juro, yo a veces me arrepiento. No registraba a nadie que me dijera una palabra negativa. No, no, no me interesaba. Y cuando venía un familiar que se me sentaba a hablar triste, yo me iba. Me iba, oíste, alguien venía, alguien de mi mujer, un conocido. Yo me iba. Por eso siempre me hice mi casa en Piramar. En Piramar te hago un chiste así. En Piramar el aire no tiene pájaros, tiene dólares. Ahora está Costa Esmeralda. Es toda vibración. Vos vas distinto. Vos vas a San Clemente y es todo chato. No porque la gente decía bueno o mala, que es chato. Vas a Mar de Ajod y me es chato. Llegás a Piramar y es todo, todo dólares, es todo verde. Si vas a Carilón, no te digo nada. Arena Clarita. Está la familia con los chicos. Toda la alta sociedad. Y te empezás a contagiar. Y eso es lo que hablamos hoy. Hay una ley de atracción en esto. Pero depende mucho de vos. Si vos sos negativo, querés decir, aquel que tiene plata robó, el otro que... Dejá, dejá. Vos fíjate que los políticos, a pesar de tener plata, haber robado, tienen cara de traste. ¿Por qué? Porque saben que robaron. Y arruinaron la Argentina. Los últimos 20 años fueron años perdidos. ¿Por qué? Los llenaron de tristezas, están llenos de pobres. Pobres significa que están debajo de la línea del salario mínimo para poder comer. La gente está así. Y bueno, pero esto viene de 20 años. Viene yo de... Yo creo que de 55. Del 45 viene. O sea, se destruyó una... Puedes decir, hay una vibración. Y vos decís, Alberto, ¿se puede cambiar? Y sí, ahora vamos a cambiar. Pero vos, ahora, pensá en vos. Lo otro día me equivoco. Hay siete postcas. Buenísimo. El último era independencia financiera. Fundamental. Y está... ¿Me voy de la zona de confort o no? Hay dos. El de marketing. Tres. Comprá los siete. Y los metés en el auto. Vas viendo, vas viendo. Y metés ahí en el celular. Está el combo especial. Hoy un chico compró programación neurolingüística. Y me manda un correo. A los dos minutos me dice. No me llegó nada. Yo no sé a quién le compré. Y yo le contesté. Escúchame. Con esa desconfianza. ¿Para qué compras un curso? Y se enojó. Me dice. Yo no pensaba, contador, que usted me contestaba así. Y me pone. A los dos minutos no me llegó nada. Y yo tuve que suavizar la cosa. Diciendo, bueno, la verdad que estuve mal. Porque yo pensé, qué sé yo. Le digo, la gente es negativa. Comprás algo que en los dos minutos no. Se tarda una hora. Son todos los links que se envían. Pero hay gente negativa. Gente que tiene miedo. Gente que tiene... Escúchame. Hace años que me ves en una cámara. Me ves toda mi vida en mi página. No es un producto que sale y no sabés. Suscribite al canal. Dale like si te gustó. Aplicá los cuatro niveles de atracción. Yo aplico los cuatro. O sea, yo aplico los cuatro. Emoción positiva. Ahí me viste cantar. Ah, algo que canto, ¿no? Me viste que uso canciones que me dan ganas de seguir viviendo. La vida vale la pena, ¿eh? Sergio Dennis. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.